hola amigas tejedoras bienvenidas a este nuevo proyecto de proyectos en crochet tejiendo con el corazón yo soy su amiga Angie Valenzuela y las quiero invitar a hacer esta blusa fácil y sí 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 más creo que se le llama blusa tipo túnica se hace súper rápido sé que siempre les digo que es muy rápido pero ésta la hice en una tarde bueno en un día por los lapsos que dejas de tejer bueno también lo que pasa es que la tejí con un gancho bastante grueso con el gancho del número 7 y de esta parte de aquí para abajo del número 6 así que utilizaré dos ganchos el estambre es un estambre mediano no es ni delgado ni grueso y pero tú la puedes hacer con toda la cantidad de restos de hilos que tengas o de un solo color como prefieras yo tenía estos y así que los combine de esta manera ya es tu imaginación y a tu criterio como gustes combinarlos pero es súper facilísima y la teje es muy rápido así que te invito a que te animes a hacerla antes de iniciar quiero agradecerte por estar suscrita a este canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un vídeo nuevo pero también si no te has suscrito todavía pues te invito a que lo hagas realizo proyectos muy sencillos y como ya en otras ocasiones les he comentado yo no soy maestra pero me apasiona tejer y lo único que hago es compartirte cómo es que yo realice cada prenda así que espero te sea de utilidad espero que te guste y sin más pues iniciamos vas a necesitar marcadores como te mencionaba dos ganchos de 7 milímetros y de 6 milímetros te voy a hacer la muestra con este estambre es un poquito cualquier cosita más delgado que el que utilice damos inicio haciendo nuestro nudo corredizo este es una forma que es la que yo casi siempre utilizo porque es la con la que yo me acostumbre o puedes hacer esta otra solo giras dos veces y lo pasas y lo aprietas ya es a tu gusto hay varias formas de hacer el nudo corredizo te muestro estas dos a mí me gusta esta porque no sé yo creo que fue con la que aprendí y fue con la que me quedé le hago un nudito más para reforzar y aprieto te menciono para calcular el cuello primero yo hice 15 cadenitas así me fui haciendo 15 cadenitas y me la puse sobre mi pecho para ver si era el escote aquí tenemos el cuello y aquí el escote me medí el centro de mi pecho con la cadenita a ver si ahí estaba suficiente y para mí 15 cadenitas fueron suficientes pero te explico cómo hice las primeras para calcular el resto porque quería mira te muestro aquí en la prenda es una esquina y la otra esquina aquí está de esquina esquina el punto donde está donde formamos la esquina y el punto donde formamos la esquina ese no lo vamos a contar es dónde van a ir marcadores entonces de aquí aquí fueron 15 puntos y necesitaba que me quedaran los motivos de esta manera mira así que te voy a explicar cómo fue que lo hice hice menudo corredizo la cadenita que no cuento y que aprieto hago la primer cadenita si gustas poner marcador pero aquí no lo considero necesario porque ya sabemos que la primera es donde va a ir la primera esquina no la cuento y me fui para contar los 15 de la siguiente manera porque este motivo dejas pasar 1 2 3 y en el cuarto haces motivo entonces aquí llevaba un motivo y llevo 4 puntos 1 2 3 4 aquí llevaba el segundo motivo y llevo 8 puntos 1 2 3 4 aquí llevaba el tercer motivo y llevo 12 puntos 12 me quedan 3 nada más y el de la esquina entonces voy a hacer 1 2 3 hasta aquí ya me quedaron mis tres motivos entonces en la cadenita siguiente aquí voy a poner un marcador entonces esta va a ser donde inicia el cuadrado el rectángulo pero porque es un rectángulo de nuestra parte de enfrente en realidad tenemos 17 cadenas la primera no la contamos porque es para una esquina luego las 15 cadenas que harán que me queden tres motivos en el centro y la número 17 cadenas que es donde voy a hacer la otra esquina ahora nos va a tocar desde el cuello hasta llegar al hombro y la otra parte de la espalda para ello me base en esta que ya tengo aquí ya fue más fácil y a mí para mi talla en total me dieron 35 cadenas está como ya sabemos no las contamos pero igual para no errarle y los motivos me quedaran todos bien centrados hice lo mismo pero si vas a usar otra medida es lo que puedes hacer por ejemplo si tú vas a usar 20 cadenas en el frente cuentas entre las 20 cadenas te tienen que quedar tres cadenitas al inicio y tres cadenitas al final para poder que te queden centradas mira hacemos las tres primeras una dos tres y aquí en la cuarta va un primer motivo llevamos 4 1 2 3 4 y llevamos dos motivos y así hasta que llegue a 35 vamos con la parte central de la espalda que ya no vamos a batallar tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí 15 cadenitas así hacemos la 15 bueno de una vez haz las 16 y en la 16 pone el marcador así aquí tengo ya las 15 para la parte de la espalda y la 16 que fue donde puse el marcador aquí estamos formando ya nuestro rectángulo por ende ya sólo nos queda hacer 35 cadenas y cerrar con punto deslizado aquí donde iniciamos en la primera cadena al llegar a la cadena 35 introduces tu ancho en la primera que hiciste lo pasas y lo pasas como punto deslizado nos quedaría de esta manera el rectángulo con el que vamos a trabajar de aquí aquí fueron 17 centímetros y de acá acá en la parte más larga 36 centímetros 15 centímetros y 36 centímetros 15 cadenitas 35 cadenitas 15 cadenitas 35 cadenitas más una cadenita en cada esquina iniciamos fila 1 justo donde cerramos con punto deslizado en la primera cadenita que hicimos vamos a levantar tres cadenitas al aire lazada en el mismo espacio vas a hacer tres puntos altos estos de una lazada y dos sacadas sin pasarte de lugar estamos trabajando aquí en la cadenita de inicio y tenemos tres puntos altos una vez que tienes los tres puntos altos haces dos cadenitas al aire lazada y en el mismo espacio vamos a volver a repetir los tres puntos altos estos son de una lazada y dos sacadas llevamos dos y el último un tercero y aquí tenemos nuestra primera esquina este abanico ahora da solamente una cadena al aire lazada y vas a contar tres cadenas de espacio y en la cuarta inicias a hacer un punto alto los mismos los puntos altos van a ser iguales una lazada dos sacadas nuevamente en este espacio hacemos dos más para tener un total de tres puntos altos en el mismo espacio dejamos pasar tres cadenas y en la cuarta lo hicimos vamos a repetir una cadena al aire lazada y nuevamente vas a contar una dos tres cadenas y en la cuarta vuelve a repetir el juego de tres puntos altos tal como lo acabas de hacer una lazada dos sacadas llevamos dos motivos tenemos los dos motivos la esquina los dos motivos nos falta el último motivo para la parte de enfrente una cadena al aire lazada y nuevamente cuento tres cadenitas y en la cuarta hago mi juego de tres puntos altos y así tendremos los tres del centro te deben de quedar tres cadenitas y la esquina que aquí en la esquina vamos a hacer nuevamente este abanico entonces haces igual una cadena al aire lógicamente cuentas una dos tres cadenitas quitas el marcador y en la cadenita cuatro haces la esquina que ya la aprendimos a hacer el inicio vamos a hacer en la misma cadena sin brincar nos tres puntos altos que ya los tenemos dos cadenas para separar lazada y en el mismo espacio otros tres puntos altos al hacer este abanico esto va a ser lo que se vaya agrandando nuestro tejido y darle forma al cuello y aquí tenemos ya la parte de enfrente mira ahora vamos a hacer este lado que es exactamente lo que hicimos aquí repetimos secuencia cadena al aire lazada nuevamente dejó pasar una dos tres cadenas y en la cuarta voy a hacer mi primer juego de tres nuevamente una cadena al aire lazada y hacemos lo mismo una dos tres cadenas y en la cuarta repetimos nuevamente los tres puntos altos como verás aquí estamos repitiendo lo mismo de aquí del centro así que te vas a ir haciendo eso una cadena al aire tres cadenas en la cuarta el motivo así hasta que te falten tres cadenas para llegar a donde tienes el marcador aquí ya avance y como verás me faltan únicamente una dos tres cadenas y tengo el marcador entonces aquí en el marcador voy a repetir mi esquina que son los tres puntos altos dos cadenas aquí damos dos solo en los abanicos hacemos dos cadenas entre juego de tres puntos altos en los demás únicamente una cadena solo las esquinas llevan dos y terminamos nuestra tercera esquina el frente parte de enfrente y parte de la espalda y el centro de la parte de la espalda ahora lo único que tienes que hacer es repetir exactamente esta parte y esta está una cadenita al aire deja pasar tres juego de tres te tiene que quedar la misma cantidad de motivos de este lado que tiene que quedar aquí y la misma cantidad de motivos de este lado te tiene que quedar de este otro lado es exactamente lo mismo solo repítelo cadenita al aire lazada deja pasar una dos tres cadenas y en la cuarta volvemos a trabajar aquí estamos ya por finalizar tengo mi última cadenita al aire localizó la cadenita tres de las tres primer cadenas que levantamos y cierro con un punto deslizado y así terminaría mi fila uno así nos queda ya finalizada fila uno nos quedaron tres motivos de este lado tres motivos de este otro lado ocho de este y ocho de este como podrás notar que a pesar que es la misma cantidad de motivos y la misma cantidad de cadenas que hice en mi pieza original esta es mucho más pequeña la diferencia es que esta la hice con ganchillo del siete y esta de cuatro punto cinco y esta con estambre un poco más grueso y este con estambre delgado medio y este es delgado iniciamos fila 2 vas a deslizarte hasta quedar dentro de las dos cadenitas de separación una vez aquí vamos a repetir este abanico tres cadenas al aire para iniciar lazada y dos puntos altos más para tener un total de tres estos van dentro de las dos cadenas de separación dos cadenas para separar y repetimos los tres puntos altos una lazada dos sacadas y nos va a quedar abanico sobre abanico en las esquinas siempre va a ser esto abanico sobre abanico de hecho a partir de aquí todo se va a repetir vas a ignorar estos tres puntos altos vas a hacer una cadena al aire lazada y te vas a pasar aquí a la cadena de separación y ahí vas a hacer tu primer juego de tres puntos altos esto va a permitir que te queden los juegos intercalados mira nuevamente una cadena para separar deja pasar estos tres puntos y dentro de la cadena de separación de la fila anterior ahí realiza tu juego de tres puntos altos llevamos dos cadena para separar y nuevamente lo mismo vas a irte repitiendo esto hasta que llegues a la esquina aquí ya llegamos a la siguiente esquina cadena para separar lazada y tenemos abanico que procede pues hacer abanico porque siempre va a ser abanico sobre abanico que éste consta de tres puntos altos dos cadenas para separar lazada y en el mismo espacio repites los tres puntos altos y aquí tenemos la fila 2 de la parte de enfrente y así es como va creciendo mira aquí teníamos tres juegos en la fila 2 ya tenemos 4 con sus respectivos abanicos lo que tienes que hacer es esto que acabamos de hacer repetirlo aquí mismo una cadena al aire y repite nuevamente cadena al aire lazada y repite es todo lo que vas a hacer en tu fila 2 vas a tejer como se presenta donde tienes abanico abanico donde tienes juegos de tres puntos altos pues juego de tres puntos altos con su respectiva cadena de separación teje toda esta fila hasta que llegues a donde iniciaste aquí estamos ya por finalizar la fila 2 cadena al aire localizamos la cadenita 3 y cerramos con punto deslizado y nos vamos a deslizar nuevamente para quedar dentro de la esquina de las dos cadenitas una vez dentro levanta tres cadenitas al aire tenemos abanico para la fila 3 que procede a hacer abanico nuevamente dos cadenas para separar lazada en el mismo espacio los tres puntos altos y aquí tenemos la esquina de la fila número 3 una cadena al aire lazada siempre deja pasar los puntos altos y entre la cadena de separación ahí vas a hacer tus tres puntos altos mira cadena para separar y nuevamente tres puntos altos como podrás ver todo de aquí para adelante se teje exactamente lo mismo como se van presentando ahora lo que tienes que hacer es repetir exactamente esto todo alrededor hasta llegar aquí cierras con punto deslizado te deslizas nuevamente al centro del abanico y vuelve a repetir lo mismo vas a estar repitiéndolo eso mismo esas tres filas que acabamos de hacer y las vas a ir repitiendo tal cual estamos haciendo hasta la altura que tú necesites donde ya vas a separar la manga del cuerpo yo hice un total de 12 filas estas son muy fácil contarlas ya sea que las cuentas por el abanico o por esta parte mira aquí está muy clarito el abanico una dos tres cuatro así hasta llegar aquí y tener 12 ahí mismo también vas a ir cortando los colores para ir cambiándolos en la medida que tú quieras dos filas cuatro filas siete filas y hasta aquí hasta ahí ya lo ya paré de tejer te lo vas midiendo te lo pones y te lo mides si así gustas que te quede o le sigues dando más vueltas o menos vueltas dependiendo el tamaño que ocupas aquí yo ya llevo cuatro filas pero vamos a suponer que ya hice las 12 lo vas a tomar que esta va a ser tu parte de los hombros y aquí podrás ver que ya se formó nuestro canesú creo que así le llaman nuestra parte de enfrente el cuello de atrás y así nos quedaría ahora lo que vamos a hacer obviamente tú lo vas a tener más largo más grande porque son 12 filas vamos a unir esto para partir de aquí vamos a tejer en redondo cerramos la fila 12 con punto deslizado y me voy a deslizar hasta quedar nuevamente en el centro de la cadenita de las dos cadenas en el centro de abanico aquí de esta manera ahora lo vamos a unir de la siguiente forma aquí lo tienes y aquí tienes el otro abanico tienes que unir este con este deja grande tu argollita sácala un momentito y vas a introducir tu gancho por ésta lo vas a pasar y haces una cadenita como si hicieras un punto deslizado y aquí mismo tienes 1 2 3 tienes primer punto alto lazada aquí donde te quedó unido haces el segundo punto alto lazada y dentro de las dos cadenitas el tercer punto alto y así te va a quedar esta sería la boca manga y aquí te va a quedar la primera unión mira y seguimos tejiendo como se presenta en cadena al aire deja pasar los tres puntos y vuelve a ser el motivo que ya conocemos hasta que llegues a la otra esquina que es donde vamos a unir la siguiente boca manga aquí ya llegamos a la otra esquina hago mi última cadenita al aire para pasarme aquí lazada introduzco mi gancho tomo la otra esquina donde están las dos cadenas introduzco el gancho solo lo paso lo paso y hago 1 2 3 solo lo voy pasando tengo el primer punto alto y hacemos lo mismo en el centro donde quedó unido hago el segundo y en el otro abanico en las dos cadenas hago el tercero nos va a quedar un punto alto del lado derecho del lado de frente uno en el centro que es donde forma la boca manga y otro del lado de la espalda una cadena al aire dejamos pasar los tres y nos vamos a la cadena de separación y hacemos el motivo y así te vas a ir hasta llegar a donde iniciaste para cerrar con punto deslizado mira aquí tienes la segunda boca manga te quedaron el juego de tres para seguir la misma secuencia ya no hacemos abanico mira los dos abanicos quedaron unidos por estos tres puntos aquí ya tejimos todo en redondo y llegamos al inicio hacemos la cadenita de separación y nos vamos al primer punto y punto deslizado y cerramos y mira aquí ya nos quedó cerrado y lo que vas a hacer es deslizarte hasta quedar aquí porque siempre trabajamos en la cadena de separación esto es siempre así para que nos queden intercalados mira quedan intercalados ya que en cada vuelta ignoramos el juego de tres y trabajamos sobre cadena entonces quedamos aquí deslizados iniciamos la fila dos ya tejida en redondo tenemos la uno levanta tres cadenas al aire que es nuestro primer punto alto ahí mismo dos puntos altos más cadena para separar lazada y te pasas al siguiente juego cadena y al siguiente juego y esto lo vas a repetir toda la fila dos hasta llegar a donde iniciaste y cerrar con un punto deslizado aquí ya casi finalizamos la fila dos tejida en redondo cadena para separar nos vamos a la cadena de separación hacemos los tres puntos altos cadena para separar nos vamos al primer punto alto y cerramos con punto deslizado y como podrás ver en la boca manga en la parte baja primero en la fila uno nos quedaron tres puntos altos y después la misma secuencia mira el cuadrito y los puntos altos a los lados y aquí te vas a hacer lo mismo te vas a deslizar y vas a iniciar acá lo mismo que hicimos ahorita en la fila 2 vamos a hacer en la fila 3 y todas las filas hasta lo largo que lo necesites aquí vuelve a levantar tres cadenas e inicia tu fila y de aquí ya para adelante vas a tejer exactamente lo mismo como se presenta y vas a ir haciendo el cambio de colores conforme sea tu preferencia mira ahí va dando la forma la boca manga la otra boca manga y aquí ya tejido en redondo para mí de aquí ya de lo tejido en redondo aquí tengo dos la tercera hice un total de 14 filas para mí lo quieres más largo más cortito como top queda muy bien si lo dejas como todo para una jovencita y abajo le haces un punto resorte que quede así más juntito se le va a ver muy bonito ese es un adicional vamos a suponer que este es el top y que aquí termine le haces cualquier punto resorte y le va a quedar así mira y ya nada más una orillita en la manga y tienes un top muy bonito pero como nosotros lo estamos haciendo larguita la blusa le vamos a seguir hasta 14 filas vamos a suponer que aquí yo ya tengo las 14 filas ya sea que le cambies de color o el mismo color las orillas yo siempre las dejo a tu preferencia yo lo único que hice como todo el punto es muy sencillo lo único que hice es hacer puntos bajos una cadena al aire dentro de la cadenita un punto bajo sobre cada punto alto o sea que tres en la cadenita punto bajo y así me fui todo alrededor y esa es mi orilla solo puntos bajos si tú le quieres hacer otra ya es a tu preferencia y así te vas a ir toda la orilla por ejemplo yo aquí como iba cambiando y mi color más predominante era el morado la fila de puntos bajos procuré que me quedara de otro color este para que resaltara y la fila de puntos bajos la hice de color morado igual aquí en el cuello le hice una fila de puntos bajos en esta parte de aquí que es este todo alrededor de tu cuello todo solo puntos bajos tal cual te los acabo de hacer aquí lo vas a hacer aquí en el cuello si el cuello lo quieres reducir un poco hazlo con un gancho más pequeño nada más un medio número más pequeño o un número más pequeño pero si no con el mismo número y solo te das puntos bajos hasta ahí casi terminamos una vez que tienes las 14 filas hiciste tu fila de puntos bajos una fila de puntos bajos todo alrededor de tu cuello si gustas ya la puedes dejar hasta ahí y coserle aquí en la manga si no quieres la boca manga tan grande nada más le coces aquí poquito y te va a quedar así y listo la tienes terminada ojo yo hice lo siguiente yo quería un poquito más de manga te lo muestro aquí así que aquí terminamos esta fue nuestra última fila la fila 12 está y le hice dos filas más con el color morado y una fila de puntos bajos de este color lo único que hice fue lo mismo que hice al cerrar aquí en redondo como aquí ya nos quedó cerrado en redondo lo único que hice es donde tenía cadenas aquí y aquí hice los puntos altos en cada ese tantas filas como lo quieras más largo yo solo le hice dos más y una fila de puntos bajos y ya lo único que tienes que hacer es cerrarla te voy a mostrar opciones una la que te comenté hasta aquí hasta la fila 12 ya no le haces más y cierras por aquí por esta orilla tan ancho tú lo quieras o bien le haces dos filas más tejidas en redondo tal como lo hicimos acá abajo o tantas necesites igual cierras desde la fila 12 como lo quieras esas son las dos opciones yo lo cerré en diagonal y nada más 1 2 y 3 abanicos y lo cerré justo de aquí cosí en esta parte me deslice con mi aguja lanera y cosí esta parte y me deslice te lo muestro mira lo hice para seguir la secuencia que lleva aquí y mira la manga si me sigue quedando abierta pero al estar sesgada le da esa caída así como se ve en la foto mira pero ya es a tu gusto si le quieres coser aquí recto o no coserle y yo solo le hice estas puntadas mira por eso te muestro aquí 1 2 3 abanicos y solo cosí mira si te fijas aquí no está cosido solo cosí abanico con abanico de aquí de aquí y de aquí pero ya con la aguja estambrera y nada más le cosí de aquí siguiendo la misma línea en diagonal del tejido y me gustó cómo quedó también queda muy bien coserlo aquí nada más en un pedacito o no coserlo y te pones una blusa de debajo o como tú ya prefieras ya es a gustos yo nada más lo estaba haciendo y cuando lo iba a empezar a coser y si lo coso así cómo quedará y me gustó loca que está uno verdad pero así está y listo como podrás ver ya no te seguí tejiendo porque en realidad es lo mismo aquí las filas que le quieras aumentar es exactamente lo que hicimos aquí y la orilla pues la dejo a tu preferencia el punto bajo y ya tenemos lista nuestra blusa se teje súper rápido y sobre todo si la haces con un gancho grande rinde bastante y está muy suavecita mira la verdad a mí me gustó mucho dudé en hacerla porque se me hacía demasiado sencilla pero si me gustó el resultado espero que a ti también te guste y te anime sobre todo hacerla bueno pues ya sólo me resta darte las gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo y nuevamente te reitero gracias por estar suscrita a mi canal y por activar la campanita y te espero para el siguiente proyecto y recuerda que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón